pasarela citro karaoke modelos te informa que este domingo 30 de junio 12 de la noche estaremos con cuatro bellas modelos en miraflores disco club heredia centro entrada 2000 colones el cuerpazo de laura sánchez la sensual jennifer vargas la bella cintia venegas y la exótica briscila chávez no faltes dale me gusta al facebook de pasarela citro karaoke modelos te invita alexa classic la ropa íntima de dama caballeros y niños